Música Ya se duele, lo que alejaba yo en mi corazón Y con la vida se fue y me dejó Y el tronco rico desapareció Hoy voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay, golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Y a cartoncito de cerveza Música Ya se duele, lo que alejaba yo en mi corazón Y golondrina se fue y me dejó Y el tronco rico desapareció Hoy voló Hoy voló Si la esperanza de que volviera Si la esperanza de volverla a ver Por el que se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay, golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano ¡Golondrina, dime que vuelves